...conforme al decreto del presidente del domingo, el decreto 520. A partir de ese decreto nacional, la gobernación se ha puesto a trabajar en adecuar ese decreto a la realidad provincial, y es así que ayer a la noche, hoy primera hora de la madrugada, hoy no, hoy en primera hora de la madrugada, hace el decreto 498, donde en el anexo 3, Trenquelauken figura estar efectivamente en fase 5. Esto, ¿por qué es? Ya lo explicamos varias veces, porque el sistema de salud está preparado para poder hacer frente a una contingencia y porque no tenemos circulación comunitaria del virus en los últimos 21 días. Esto es lo que permite que Trenquelauken esté incluido en el anexo 3 del decreto provincial como un municipio que puede pasar a la fase 5. ¿Qué significa pasar a la fase 5? Lo que creo que ya más o menos todos conocen, pero es que nos va a permitir habilitar actividades que hasta hoy estaban restringidas por el decreto presidencial y básicamente que tienen dos requisitos. Actividades que pueden mantener la distancia entre las personas de más de 2 metros y que esas actividades nucleen a menos de 10 personas. Esto obviamente nos va a permitir habilitar actividades, donde obviamente había un trabajo previo que voy a mencionar ahora, de prepararnos para esta etapa, fundamentalmente lo que es el sector gastronómico. Ya habíamos avanzado con lo que era hotelería, permisos de salidas recreativas, actividades deportivas al aire libre de carácter individual. Bien, ahora podemos avanzar un poco más y es habilitar la actividad gastronómica, más allá de lo que era el delivery o el take away, ahora poder ir al bar, poder ir al restaurante y que no solo uno pueda disfrutar de esta mayor libertad, sino que además también permitirle a las actividades productivas reconstruir un poco su entramado económico y poder seguir teniendo un poco de aire hasta que el país recupere la normalidad o la nueva normalidad. Así que esto por un lado, el primer anuncio es seguir avanzando en esas actividades que hasta ahora estaban restringidas y por el otro lado hemos decidido avanzar con el equipo en extender la franja horaria que hoy estaba limitada a las 18 horas pasar hasta las 20 horas. En todas las actividades comprendidas y habilitadas hasta hoy, el límite horario va a ser las 20 horas. Me refiero en esto a todo, a todo lo que está permitido, ¿no es cierto? El tema de las salidas recreativas, el tema de las reuniones, también hasta las 20 horas, después de las 20 horas por el momento va a seguir restringido, pero la idea es ir aflojando, ganando confianza y seguir estando muy atentos al devenir sanitario, que es lo que nos permite estar en esta fase. Por supuesto, hemos tenido una gran ventaja en esto, que nosotros ya nos habíamos preparado para este escenario, con lo cual creo, ojalá no me equivoque, somos el primer municipio en la provincia que a partir de este preciso instante permite la habilitación del sector gastronómico. Esto es posible porque Clarisa, Gustavo, fundamentalmente, y Pablo con el equipo de salud vinieron trabajando en los protocolos, en el pedido de las plantas físicas de los restaurantes, de los bares, cómo se acomodaban las mesas, qué distancia tenían que tener, y ese trabajo previo de anticipación es lo que nos permite rápidamente, a partir de este momento, y haber estado en el decreto provincial, ya hoy mismo empezar con esta actividad. Creo que yo lo felicito a todo el equipo porque realmente han trabajado muchísimo, puertas adentro, con cada uno de los sectores, me tocó reunirme con el sector gastronómico, con el sector de deportes, con distintas actividades que hasta hoy estaban prohibidas, ganando tiempo para cuando llegue el día. Hoy llegó el día legal, porque está el decreto provincial, vuelvo a aprovechar la oportunidad, hubo también mucho trabajo con el gobernador y con Carlos Bianco, el jefe de gabinete de ministros, para poder avanzar, de hecho la grilla que publica la provincia, es más o menos la misma idea que nosotros la habíamos esbozado, es muy visual, es muy fácil de entender cuáles son las actividades permitidas por fase en cada uno de cada línea, es una actividad. Entonces, es muy parecida a la planilla de usos que tiene el municipio para autorizar actividades conforme al área geográfica o el código de zonificación. Era muy fácil de entender y ellos también estaban trabajando en la misma idea. Así que bueno, pudimos trabajar muy bien con provincia, articuladamente, había un marco restrictivo que era el legal, ya está solucionado con los decretos. Así que bueno, lo dije en la última conferencia y aprovecho cuáles son los desafíos que tenemos como comunidad de acá para adelante. Primero, todo esto va de la mano de protocolos sanitarios estrictos. En la medida que los protocolos funcionen y podamos hacer todo el sistema de control como corresponde, vamos a poder seguir disfrutando de esta fase 5. Sepamos que un error, un brote, un brote no controlado sobre todo, nos puede hacer volver a todos a la fase 1. Y que entonces por eso es muy importante cuidar este logro. Respetar los protocolos es una responsabilidad individual de cada sector que tiene una autorización. Nosotros por supuesto vamos a hacer un esfuerzo de control, pero básicamente el primer control, el más importante es el individual y el sectorial del área donde se está dando la autorización. Vamos a seguir trabajando, que nos ha generado alguna discusión o algún conflicto con un juzgado federal de Junín, respecto al tema del registro municipal, que es un registro adicional al permiso de tránsito que tiene Nación, que no es restrictivo, que no impide el acceso a la ciudad, que sería obviamente ilegal e inconstitucional, pero sí que nos permite ese registro tener la trazabilidad de la gente que ingresa a Trenquilauken con el permiso que emite el Gobierno Nacional y Provincial. Eso que nos permite saber cuánta gente entró, de dónde viene, hacia dónde va, qué viene a hacer, cuándo entró y cuándo salió. Este registro es legal, lo hemos hablado con el juez hoy a la mañana. Ayer no nos pudimos poner de acuerdo y no nos pudimos contactar, pero hoy sí lo hice a la mañana con el juzgado federal de Junín porque había alguna controversia. Vamos a redoblar, o más que redoblar, el esfuerzo en el control de accesos. Estamos instrumentando una serie de medidas operativas para que este control de acceso sea todavía más riguroso. Acá ven a mi izquierda, he decidido instalar un monitor de televisión con las cámaras de control de acceso para estar permanentemente mirando yo y controlando la eficiencia del trabajo de la policía de tránsito en el control de accesos, tanto el de Perón como el García Salinas. Para ir viendo sobre la marcha justamente las características del trabajo, tenemos que generar mejor control visual. Probablemente instrumentemos un carril rápido y un carril lento, el carril rápido para los vecinos de Trenquelauken. Esto es muy importante que todo el mundo conozca. Tienen que circular con DNI. Yo tengo que poder, con el control de tránsito, verificar que la persona es de Trenquelauken. Con un sistema a través de una app del celular vamos a poder tomar los datos y saber qué personas entraron por el carril rápido para agilizar el ingreso de la gente de Trenquelauken, pero llevarlo bajo control. Y en el carril lento, entre comillas, será la gente que viene con permiso de tránsito nacional y los camiones. ¿Para qué? Para poder tener justamente el control de la trazabilidad de la gente que necesito saber de dónde viene, para qué viene, cuándo se va. Por eso que esto es un registro que nos permite garantizar trazabilidad y para que si apareciera un caso, podamos contener el brote. Para que tengan una magnitud económica de cuánto sale esto, reforzar en cantidad de horas extras o tomar más gente contratada para hacer este control de acceso, hay un aumento del costo para las municipales de 600.000 pesos por mes, reforzar los controles de acceso. Muy importante, vamos a seguir y que probablemente vamos a ir en línea con el Gobierno Nacional de que sea obligatoria la bajada del programa Cuidar, yo hice hoy la prueba, asistido por Clarisa, es muy fácil, lleva un poquito de tiempo bajar, no la aplicación que se baja por el App Store o para bajar las aplicaciones en el celular, la carga de datos inicial es un poquito lenta, pero son los datos filiatorios normales, y eso tiene también un interrogatorio que es lo que cada 48 horas hay que dar de alta para ver si con un test, si uno tiene síntomas sospechosos o no de coronavirus. El permiso se baja, si es que uno está incluido dentro de las condiciones para bajarlo, y después para las 48 horas uno va a hacer como de alguna manera la autorización si uno está sano o parece estar... Gracias. 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 Gracias.